Hola amigos de Zona de Gol, bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Cowboys Lomas Verdes. El día de hoy, en esta semana 7, en la Juvenil de Otoño de Onefa 2022, los Cowboys Lomas Verdes reciben a los frailes del Colegio del Tepeyac. Último partido de la temporada, el que gane califica play-offs y estaría enfrentando la próxima semana a los Coyotes de la Prepa 6 en Ciudad Universitaria. Estamos en la ceremonia de capitanes, previo al encuentro. Silvatazo de los oficiales, todo listo para dar inicio al encuentro. Patada de quitos por parte de los frailes. El fin y el regreso por parte de los Cowboys. Buscando por el lado izquierdo, tiene espacio el jugador y baja muy bien la defensiva. El número 7 de los frailes en el tacleo. Los Cowboys empezarán desde su yarda 49 contra 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Cowboys. Van por tierra, penetra la defensa y detienen al corredor atrás. Van a perder 5 yardas los Cowboys. Con esta jugada vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 15 yardas por avanzar. Van al aire, suelta el brazo del Curevac, el pase que queda alto es incompleto. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Salta la defensiva, es jugada gratis. Suelta el brazo del Curevac, el pase que es incompleto. Se va a aplicar el castigo de la invasión de la defensa. Será, de nueva cuenta, tercera oportunidad para los Cowboys. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van al aire, suelta el pase por abajo. El pase es completo. Y va a ser detenido justo en la marca del primer 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Cowboys. Yarda 40 del campo de los Frailes. Van por tierra. Y número 7 que busca por el lado derecho. Hay un pañuelo en la jugada. Es en la zona de tacles. Así es que seguramente va a ser un sujetando. Así lo marca el oficial. De hecho es un chop block por parte de los Cowboys. Entonces van a ser 15 yardas de castigo. De nueva cuenta, primera oportunidad. Primera oportunidad, 25 yardas por avanzar. Veracla va a ser personal. Pero no va a llegar a ningún lado. Y de hecho van a perder yardas los Cowboys. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 31 yardas por avanzar. Van al aire los Cowboys. Es el pase pantalla que es completo. Pero rápidamente llega la defensiva a detener. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 33 yardas por avanzar para los Cowboys. Vienen con 4 receptores del lado derecho. Un solo receptor por el lado izquierdo. Otra vez provocación. Salta la defensiva. Pero también se movió el receptor. Y por haberse movido el receptor. El castigo es en contra de los Cowboys. Así que vendrán 5 yardas más para atrás. Tercera oportunidad, 38 yardas por avanzar. La misma formación. Van al aire, suelta el brazo al aislado. Se perdió el defensivo. El pase es completo. Y se va a escapar hasta las diagonales. Touchdown por parte de los Cowboys. Grave error del defensivo. Que no sabía lo que estaba haciendo. Uno de los primeros 6 puntos en el marcador. Los Cowboys. Veremos el intento de punto extra. Miren los Cowboys por el intento de conversión. La Bac la busca por el lado derecho. Suelta el pase que es desviado. Es incompleto. La conversión es mala. 6 por 0 se mantiene el marcador. Vienen a dar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Cowboys. Aquí viene la patada de salida. La dejan botar. Aquí viene ya el regreso por parte de los frailes. Tiene espacio. Tiene espacio. Se quita Itacleos. Y va a llegar a la yarda 42. Será primera y 10 para los frailes. Yarda 41 de su campo. La ofensiva de los frailes en el terreno del juego. Primera y 10. Aquí van por tierra. El corredor que va a sacar unas 5 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 5 yardas por avanzar. Por tierra penetra la defensa. Y detienen atrás. Captura sobre el corredor. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 9 yardas por avanzar. Mano al aire de los frailes. El pase que es incompleto. Se le escapó de las manos al 82. Será cuarta oportunidad. Y los frailes tendrán que entregar el balón. Cuarta oportunidad. 9 por avanzar. Vendrá la patada de despeje por parte de los frailes. Aquí viene la patada. Es una buena patada. Y sin Dios de aire viene el regreso por parte de los Cowboys. Ahí viene el estorioso compañero. Y aquí ya va a ser detenido. Llegando a la yarda 37. Será primero y 10 para los Cowboys. Yarda 36 del campo de los Cowboys. Vienen con su ofensiva. A los de casa. Primera y 10. Van por tierra. En que entra espacio el corredor. Ya va a ser detenido. Pero es un buen avance. Unas 15 yardas que le van a dar. Primera y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Yarda 49 del campo de frailes. Van por el centro. Pero va a ser bien detenido el corredor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van al aire. El pase corto que es incompleto. Vendrá tercera oportunidad para los Cowboys. Tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Otra vez provocación. Pero ahora no cae la defensa. Salta el brazo del curabaque. El pase que es incompleto. Casi interceptado. Por ahí chocaron los defensivos de frailes. Es cuarta oportunidad para los Cowboys. Cuarta oportunidad. Viene la patada de despeje por parte de los Cowboys. Viene la patada. El cindú y el regreso por parte de los frailes. Y en el número 7. Que va a ser bien detenido. Será primera oportunidad para los frailes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los frailes. Van por tierra el corredor que tiene espacio. Y va a ser bien detenido. Sin embargo es un buen avance por parte de los frailes. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Otra vez por tierra. Encuentra espacio el corredor. Sigue avanzando. Y ya voló un pañuelo en la jugada. Es un buen avance. Pero el pañuelo es en zona de tacles. Y seguramente va a ser un castigo en contra de los frailes. Sujetando en contra de los frailes. 10 yardas de castigo. Del punto del foul se aplicaron 10 yardas. Así que vendrá segunda oportunidad. Son 10 yardas por avanzar para los frailes. Van al aire. El pase corto con su corredor. Pero baja muy bien la defensiva de tener. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Son 8 yardas por avanzar. Al aire de los frailes. Acaba el tiempo al corredor. Suelta el brazo. El pase que es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Patada de despeje por parte de los frailes. Aquí viene la patada. La patada corta. Ahí el fin de hoy. El regreso por parte de los Cowboys. Va a ser bien detenido. Y por ahí tenemos un golpe a destiempo. Es un foul personal. Que le va a costar 15 yardas más a los frailes. Un mal despeje. Un buen regreso. Y el foul personal cometido en la jugada anterior. Colocan a dos Cowboys. En la yarda 39 del campo de los frailes. Entra su ofensiva con primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van por tierra con el número 7. Que busca por el lado derecho. Rompe la primera línea. Pasa la segunda. Sigue avanzando. Se va a escapar hasta los llaves. Fernández. Touchdown por parte de los Cowboys. Que le ponen 6 puntos más con esta jugada. Finaliza el primer cuarto. Veremos el intento de punto extra. Vendrá el intento de conversión por parte de los Cowboys. Pase corto completo. Pero hay un pañuelo en la jugada. Va a ser en contra de los Cowboys. Un procedimiento ilegal por parte de los Cowboys a repetirse la conversión. De nueva cuenta el intento de conversión por parte de los Cowboys. Van al aire. El pase que es incompleto. La conversión es mala. 12 por 0 se encuentra el marcador al finalizar el primer cuarto. Haremos inicio al segundo cuarto de este encuentro. Viene la patada de Kiko por parte de los Cowboys. Es una patada corta. Aquí viene el regreso por parte de los Frailes. En el número 22 logró quitarse un par de tacleos. Y va a ser detenido la yarda 46 del campo de los Cowboys. Primero y 10 para el Tepeyac. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van por tierra los Frailes. Pero el corredor que va a ser bien detenido. En la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. La pierna de nueva cuenta. Se libra del primer tacleo. Pero no del segundo. Y van a ser detenidos los Frailes. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 12 por avanzar. Centro queda abajo. La recupera el corredor. Suelta el pase que es incompleto. Cuarta oportunidad para los Frailes. Y tendrán que despejar. Cuarta oportunidad. Con 12 yardas por avanzar. Viene la patada de despeje. Por parte de los Frailes. El fin de hoy. El regreso por parte de los Cowboys. Es un buen regreso. De nueva cuenta. Hay un pañuelo en la jugada. Sigue avanzando. El jugador de los Cowboys. Se va a escapar hasta los guionales. Pero tenemos dos pañuelos en la jugada. Ambos van a ser en contra de los Cowboys. Aquí tenemos el primero. Acá tenemos otros dos. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Son después del cambio de posesión. Así es que el balón lo va a tener Cowboys. Tenemos los castigos. Están sujetando en contra de los Cowboys. Pero fue antes del cambio de posesión. Ya que no dejaron salir a uno de los Gunners. Así es que se va a repetir la cuarta oportunidad. Repiten la cuarta oportunidad. Pero lo tienen como cuarta y veinte. Ya van a corregir los oficiales. Los oficiales hicieron bolas. Y terminaron dejando en cuarta y diez. Aquí viene la patada de despeje. Por parte de los Frailes. El fin de hoy. El regreso. Y ahí llega bien la defensiva de los Frailes. A detener. Así que será primera y diez para los Cowboys. En la yarda catorce. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Cowboys. Van por tierra. Se cierra la defensa. Y detienen rápidamente. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Van al aire. Con el receptor. El paso es completo. Y se va a escapar hasta las de agua. Males. Son seis puntos más para los Cowboys. Perdidos los corners del día de hoy. De los Frailes. Los ponen seis puntos más. Al marcador. Tenemos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Cowboys. El punto extra es bueno. Diecinueve por cero se encuentra el marcador. Arreano da el encuentro. Patada de Kikov por parte de los Cowboys. Patada corta. Lleva un encendido de la gruesa por parte de los Frailes. La acción bien detenido. Será primera y diez para los visitantes. Primera y diez para los Frailes. Yarda cuarenta de su campo. Van al aire. Suelta el brazo. El coreback. Muy largo el pase. Pero hay una interferencia de pase muy clara. El defensivo por ahí jaló al receptor. Será primera y diez para los Frailes. Interferencia de pase en la jugada anterior. Primera y diez para los Frailes. Mándalo a cuenta al aire. Suelta el brazo. El coreback. El pase que es completo. Y va a ser anotación por parte de los Frailes. Que ponen sus primeros seis puntos de la tarde. Se acercan en el marcador. Diecinueve a seis del score. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los Frailes. El coreback. Suelta el pase que es incompleto. Se le fue de las manos al receptor. Así que la conversión es mala. Diecinueve por seis se encuentra el marcador. Para no darle encuentro. Patada de Kikov por parte de los Frailes. El siluio y el regreso por parte de los Cowboys. Aquí en el número siete. Con el regreso. Se le abre una avenida. Y alcanza a ser detenido. Llegando a medio campo. Los Cowboys tendrán primero y diez. Vuela un pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver que dicen los oficiales. El castigo en la jugada anterior. Fue un fall personal por parte de los Frailes. Taclando de la barra. Primero y diez para los Cowboys. Aquí el corredor. Que encuentra espacio para unas siete yardas. Pero vuela un pañuelo. Y en zona de tacles. Va a ser un sujetando. Ya le está diciendo ahí el oficial. Al número veinticuatro. Que es el que cometió el castigo. Se va a repetir la primera oportunidad. Primera oportunidad. Y diecisiete por avanzar tras el castigo. Van al aire el pase completo. Y rápidamente detenido. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son siete yardas por avanzar. Se la queda el coreback. Y busca por el lado izquierdo. Ya voló un pañuelo. Ya voló otro pañuelo. Ya se estrelló el coreback. Vamos a ver de qué se tratan los castigos. Se están sujetando. En contra de los Cowboys. Así es que vendrán diez yardas para atrás. Tenemos el castigo. Hay un foul personal. Por parte de los Cowboys. Y en bola muerta. Hay una actitud antideportiva. Por parte de los Frailes. Y también hay una actitud antideportiva. Por parte de los Cowboys. Tras aplicar los castigos. Los oficiales colocan. El dado en la yarda. Cuarenta y dos. Del campo de los Frailes. Es primera y diez para los Cowboys. Directa del corredor. Sigue jalando las piernas. Ya va a ser detenido. Primera y diez para los Cowboys. El oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Cuando viene primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Cowboys. Viene con la reversible. Mucho espacio. Y buenos bloqueos por parte de los Cowboys. Y la alcanzan a detener. Primera y gol para los Cowboys. Primera y gol para los Cowboys. Directa del coreback. Se libra de un taclado. Pero alcanza a ser bien detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. De nuevo directa del coreback. Busca por el lado derecho. Y la alcanzan a sacar del terreno de juego. Vendrá tercera. Vendrá tercera oportunidad. Yarda uno. Y hay un procedimiento ilegal por parte de los Cowboys. Serán cinco yardas para atrás. Tercer y gol ahora desde la yarda seis. Y con el pase que es completo. Anotación por parte de los Cowboys. Que le ponen seis puntos más. Veinticinco a seis se encuentra el marcador. Intento de punto extra. Los silbatazos. Pasaron castigo en contra de los Cowboys. Sustitución ilegal en contra de los Cowboys. Que serán doce jugadores. Así que se va a repetir el punto extra. Este es el punto extra. Es un engaño. Solo el jugador. El pase es incompleto. La conversión es mala. Veinticinco por seis se encuentra el marcador. Vendrá la patada de kickoff por parte de los Cowboys. El fin de hoy el regreso por parte de los Frailes. Se quita bien a dos taquedos. Sigue avanzando y ya va a ser detenido. Será primera oportunidad para los Frailes. Primera y diez para los Frailes. Yarda. Cuarenta y cuatro es su campo. Al aire. Suelta el brazo del coreback. El pase que es incompleto. Pero hay una interferencia de pase muy clara. Finaliza con esto el segundo cuarto. Pero el castigo le va a dar primera oportunidad a los Frailes. Y se jugará una última jugada en este segundo cuarto. Primera y diez para los Frailes. Yarda cuarenta y uno. Última jugada del segundo cuarto. Tiempo fuera por parte de los Cowboys. Primera oportunidad para los Frailes. Ahora sí. Última jugada del segundo cuarto. Para el aire. Se le acaba el tiempo al coreback. Logra encontrar. Suelta el brazo. El pase que es incompleto. Finaliza el segundo cuarto. Nos vamos al descanso. Pero veinticinco por seis ganan los Cowboys sobre los Frailes. Daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro. Logra. Bueno. La patada de equipos por parte de los Cowboys. Una patada corta. El fin de hoy. El regreso por parte de los Frailes. Rápidamente llegan a detener. Y en la yarda cuarenta. Los Frailes tendrán primera oportunidad. Primera y diez para los Frailes. Yarda cuarenta de su campo. Con al aire pase corto completo. Pero rápidamente detenido el receptor. Vendrá a segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son seis yardas por avanzar. Van por tierra. El corredor. Que se frenó. Y va a ser detenido. En la línea de golpeo. Los Frailes tendrán tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Seis yardas por avanzar. Seis yardas por avanzar. Seis yardas por avanzar. Seis yardas por avanzar. Buscan por el lado izquierdo. Y con el máximo avance. Van a tener el primer 10. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Para los Frailes. Van por tierra. Pero se cierra la defensiva. De los Cowboys. Así que vendrá segundo dado. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Al aire el pase. Que es incompleto. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad. Seis yardas por avanzar. Al aire el pase. Corto completo. Primera y diez. Para los Frailes. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Para los Frailes. Van con una Jetsuit. Encuentra espacio el corredor. Y lo aprovecha. Para tener de nueva cuenta. Primera y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Yarda veinticinco. Del campo de los Cowboys. Otra vez al aire. El pase que es incompleto. Vendrá segundo dado. Segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. ¡Hipers! 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 El brazo del coreback. El pase que es incompleto. Así que vendrá tercera. A jugarse tercera oportunidad. Son diez yardas por avanzar. En el aire. El pase completo. Y va a estar con primera y diez los Frailes. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Frailes. Y con lote activa. Va a ser bien detenido el corredor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Las mismas diez yardas por avanzar. En el aire. Suelta el pase en coreback. El pase que es completo. Touchdown. Por parte de los Frailes. Que le ponen seis puntos más. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los Frailes. En el aire. El pase. Ahí es. Incompleto. La conversión va a ser mala. El marcador se queda veinticinco a doce. Arranudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Frailes. Les faltaba por ahí un jugador. Y aquí viene la patada de salida. Es una patada rasa y corta. Y sale del campo. Bueno, los pañuelos. Vamos a ver qué decide el conjunto de los Cowboys. Arranudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Frailes. Aquí viene la patada de salida. El fin de hoy al regreso por parte de los Cowboys. Se libra del primer partido. Tiene espacio. Se libra del segundo. Y ya va a ser bien detenido. Será primera oportunidad para el conjunto de los Cowboys. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Cowboys. Yarda cuarenta y dos. De su campo. Van con el paso corte. Completa. Tiene espacio por el centro. Sigue avanzando. Y ya va a ser detenido. Pero es un muy buen avance de los Cowboys. Primera y diez para los de casa. Primera y diez para los Cowboys. Vienen con la otra activa. La entrega para el corredor. Tiene espacio. Y va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son cuatro yardas por avanzar. Por tierra los Cowboys. Se puede que se quede con el balón. Pero va a ser bien detenido. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Son dos yardas por avanzar. Van al aire. El pase que es incompleto. Cuarta oportunidad para los Cowboys. Cuarta oportunidad. Dos yardas por avanzar. Van con el pase corto. Completo y rápidamente detenido. Y vamos a ver si con el máximo avance. Consiguen el primero y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Van otra vez por tierra. Y el corredor que sigue jalando las piernas. Ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Viene con una optativa. Se la queda el coreback. Busca por el centro. Y va a ser detenido. Y con el avance me parece que tendrán el primer. Primera y gol. Primera y gol para los Cowboys. Van al aire. El pase completo. Y esa notación por parte de los Cowboys. Que le ponen seis puntos más. Queremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Cowboys. Es un engaño. Sueltan el pase que es completo. La conversión va a ser buena. Treinta y tres por doce. Se encuentra el marcador. En el final del encuentro. Patio de equipo por parte de los Cowboys. El fin de regreso por parte de los Frailes. Ya va a ser detenido el número 22. Será primera oportunidad para los Frailes. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Frailes. Van al aire. El pase corto completo. Ya detenido el receptor. Vendrá segundo Dan. Segunda oportunidad. Son cuatro yardas por avanzar. El pase corto completo. Primera y diez para los Frailes. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Al aire. Otra vez los Frailes. El pase muy alto. Completo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Cinco por avanzar. Al aire. Otra vez los Frailes. Suelta el brazo del coreback. El pase que es incompleto. Tendrá tercera. Tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Penetra la defensa. La van a capturar atrás. Cuarta oportunidad para los Frailes. Cuarta oportunidad. Vendrá la patada de despeje por parte de los Frailes. Aquí un regreso por parte de los Cowboys. Es un buen regreso. Ya va a ser detenido. Primera y diez para los Cowboys. Primera y diez para el conjunto de los Cowboys. Aquí van con el pase corto completo. Ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Inicio del cuarto. Cuarto. Viene la ofensiva de los Cowboys. Con segunda oportunidad. Son cuatro por avanzar. Van con el pase corto completo. Y acá el receptor. Casi un par de cortes. Avanza para llegar al primero y diez. Primera oportunidad para los Cowboys. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Cowboys. Yarda cuarenta y cinco de su campo. Van por tierra. Encuentra espacio. El corredor. Busca por el lado izquierdo. Ya va a ser detenido. Primera y diez para los Cowboys. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Van por tierra los Cowboys. El corredor que busca por el centro. Pero va a ser bien detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Nueve por avanzar. Van al aire. El pase. Solo el receptor. El pase es incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Van al aire los Cowboys. Solo acaba el tiempo al Correval. Soltó el balón. Es recuperado por los Cowboys. Y aquí. Los visitantes. Tendrán la ofensiva. De nueva cuenta. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Cowboys. Diez yardas cuarenta y dos. Del campo de los Cowboys. Busca van a ir al aire. El Correval. Que va a ser detenido. Y además hay un pañuelo en la jugada. Van a ser castigados los Cowboys. De nueva cuenta. Primera oportunidad. Pero ahora son veinte yardas por avanzar. Con el aire los Frailes. Vuelta el brazo el Correval. El pase que es completo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. Se le cae el balón al Correval. La alcanza a recuperar. Van a perder yardas. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son veinte yardas por avanzar. Pase corto. Sin completo. Cuarto down. Cuarta oportunidad. Son veinte yardas por avanzar. Vendrá la patada del espeje. Aquí viene la patada. Es una patada alta. Viene el fin de hoy. El regreso por parte de los Cowboys. Encuentra espacio por el lado derecho. Y acá lo sacan del terreno del juego. Primera y diez para los Cowboys. Primera oportunidad para los Cowboys. Aquí van por el centro. Y van a ser bien detenidos. Vendrá el segundo down. Segunda oportunidad. Son ocho yardas por avanzar. Hay un tiempo fuera por parte de los Raiders. Segunda oportunidad. Son ocho por avanzar. Viene un doble pase. El pase que es completo. Se perdió otra vez la defensiva. Y van a tener los Cowboys. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Al aire. El pase completo. Buenos bloqueos. Y se zafa de los tacleos. Y ya va a ser detenido. Tendrá segunda oportunidad para los Cowboys. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Optativa por el lado izquierdo. La entrega con el corredor. Quedó atrás el balón. Y me parece que es bola suelta. Que van a recuperar los Frailes. Así es que vendrán los visitantes. De nueva cuenta. La ofensiva. Primera y diez para los Frailes. Desde su yarda diecisiete. Vienen al aire. El pase corto. Incompleto. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. Las mismas diez por avanzar. Al aire los Frailes. El pase que es incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Con al aire los Frailes. El pase que quedó arriba. Es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Hay un panero en la jugada. Hay un jugador de los Cowboys. Del lado de la banca de los Frailes. Se marca como sustitución ilegal. Van a ser cinco yardas a favor de los Frailes. De nueva cuenta. Cuarta oportunidad. Vendrá la patada de despeje. Por parte de los Frailes. Aquí viene la patada. Deciden no filiarle a los Cowboys. Por poco la toca el número quince. Será primera y diez para los de casa. Y el oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Primera y diez para los Cowboys. Van por tierra al corredor número siete. Casi buenos cortes. Pero se mete ahí a zona de tráfico. Va a ser detenido. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Van al aire los Cowboys. El pase que es completo. Pero baja muy bien la defensiva. Y detienen al receptor. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Diez por avanzar. Van al aire los Cowboys. Interferencia de pase. Primero y diez para los Cowboys. Se va a repetir la tercera oportunidad. Ya que también hubo un chop block. Por parte de los Cowboys. Aquí hay una invasión de la defensa. Otra vez. Soltan el pase largo. Que va a ser completo. Y es anotación por parte de los Cowboys. Así que van a ser seis puntos más. Por parte de los de casa. A ver. Vamos a hacer el intento de punto extra. Y con esa jugada finaliza el encuentro. Aquí en Lomas Verdes. El marcador se queda. Treinta y nueve a doce. A favor de los Cowboys. Sobre los Frailes. Semana siete de la juvenil de otoño. Don EFA 2019. Es todo por hoy. Nosotros les damos las gracias. Esta es una producción de Zona de Gol. Soy Miguel Cotarello. Nos vemos. Hasta la próxima.